Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes para cada uno de ustedes, ya hoy es viernes, viernesito social y por supuesto tenemos una invitada súper especial de honor este día, ¿nos visita? ¿Cómo es su nombre? Aura Calderón. Aura Calderón está aquí con nosotros, así que saluditos para toda la gente preciosa y hermosa de... Guatemala. Guatemala, por supuesto, todos guatemaltecas aquí en cabina este día, así que deseando de todo corazón de que usted, usted sí, usted que nos está siguiendo en Facebook, esté disfrutando este viernesito al máximo, así que saludotes para cada uno de ustedes. ¿Qué les cuento? La temperatura, la temperatura aquí en Grand Rapids, Michigan. ¿Cómo se encontrará este día ahora? A ver. Muy buena pregunta, hay que adivinar. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se dio? Bueno, no se siente tan frío este día, así que esperemos de que... No, la verdad no se siente frío. Está hermoso y más que todo tenemos el solecito esta mañana, ¿verdad? También, bueno, lo teníamos y vamos a tenernos durante el resto del día, la temperatura que se reporta en estos momentos aquí en Michigan es de 39 grados Fahrenheit, la máxima para este día será de 40 grados, así que estamos aquí súper, súper emocionados. Así que, bueno, pues, vamos a irnos con saluditos y, por supuesto, felicitando a todas las chicas y chicos que este día amanecieron de manteles largos. Les deseamos de todo corazón que disfruten este día al máximo, ¿verdad? Que sí. Bueno, pues, nos vamos a ir, entonces, ya de entrada con las mañanitas de Vicente Fernández también. Este día estaremos hablando un poquito acerca de cuáles son los beneficios de tomar té. Y también ahora, por supuesto, esta chica guapísima aquí que siempre está guau. Definitivamente... Gracias, gracias, gracias. Pues ella nos va a compartir también algunos tips de belleza que son súper especiales. También vamos, como les mencionaba, a hablar acerca del té, los beneficios que tiene, lo que han hecho. De pronto, muchísimos estudios se han realizado y, pues, han demostrado de que tomar té es mucho más saludable que tomar café. Así que ya están ahí bien conectados. Muchísimas gracias a la gente linda y preciosa que está en Facebook. Mientras tanto, por aquí, ahora, díganles buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estoy tan emocionada de poder estar aquí con ustedes y poder platicar un ratito y poder hablar de esos buenos beneficios que tiene tomar té. También el café, pero si nos da más beneficios, ¿por qué no, verdad? Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias. Ahora, ahí nos dejó con esto, ¿verdad? Bien lindo y especial. Como les mencionaba, deseamos de todo corazón a la gente linda y preciosa que hoy, amaneció de manteles largos, que disfrute este día al máximo. Y, por supuesto, a las personas, ¿qué nos dices de las parejitas que están de aniversario? A ver, ¿qué les recomienda este viernesito? Wow. La temperatura está hermosa. Por ahí vamos a empezar. Así que si gustan ir a dar una, así, un paseo, así rapidito o como gusten al Downtown de Grand Rapids, estaría hermoso. Ya tiene tiempo que no hemos salido así afuera caminar y a todo eso. Así que, para mí, para mí, yo pienso que eso sería una muy buena opción, salir a caminar. Simplemente respirar aire y si lo hacen así como en estos minutos o dentro de una hora, que todavía tenemos el sol, muchísimo mejor. Necesitamos esa vitamina A. Exacto. De hecho, aquí en Michigan, ¿verdad? Con este invierno tan largo que tuvimos, sí necesitamos el solecito. Y, por supuesto, para las personas que, como mencionaba, están hoy celebrando su aniversario de bodas, también algo romántico, ¿no? Que puedan hacer algo lindo este día de pronto llevar a su chica por ahí a caminar, de pronto a ver la caída del sol esta tardecita, ahí en algún laguito, qué sé yo. ¿Qué opina usted? ¿Una cena romántica? ¿Una cena romántica? ¿Una cena romántica? ¿Un vino? Es viernes, es viernes, así que por qué no, ¿verdad? Es viernes y se vale. Y se vale. Sí, se vale. Se vale de todo. Así que vamos a ver, tenemos algunos saluditos, algunas personitas que ya están comentando, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias a, por supuesto, a Mner, a Mendes, a toda la familia Mendes. Saludotes también para Jaime Ramírez. A Neidas y Fuentes, saludotes también para Laura de Ábalos. Saludos. Y también ahí nos dice, hey, Freddy Salazar de té de qué. Ah, té, té verde, té del que usted guste. El té es buenísimo. Como les mencionaba, vamos a irnos una vez con esto, ¿no? Con esta información. Los estudios que se han realizado es de que las personas que toman dos tacitas de té, uno en la mañana y otro en la tarde, tienden a vivir más años. O sea, si usted quiere vivir más tiempo, más años, se recomienda que tome té por la mañana y té por la noche, ya que eso trae, tiene muchos beneficios. Entre ellos es uno de los que más me impresionó. Es de que dice que evita a que nosotros tengamos de pronto ataques del corazón. O sea, que nos da mucha salud, nos cuida mucho nuestro corazoncito. Así que es algo muy bueno, muy especial. Así que vamos a dejarle tiempo a ella a ver qué es lo que piensa ahora. Es muy buena información y no es como escuchar y realmente analizarla. Yo también, hablando ya de los tés, este no es un té, pero este es algo que yo hago personalmente. Yo todas las mañanas, todas las mañanas, lo primero que hago cuando me levanto, aparte de mi rutina, ¿verdad? Aparte de esa rutina, agarro un vaso grande con agua tibia, lo más calientita que sea posible y le pongo dos limones. Para mí me gusta con dos limones porque siento que es como más fuerte. Así que uso dos limones de los amarillos o de los verdes, cualquiera de esos, y los exprimo en esa agüita y es lo primero que va a mi estomago. A mí me ayuda mucho porque como que me siento como que ya estoy hidratada y sí, sí, se siente, se siente que uno ya está hidratado. Y ya cuando agarro mi desayuno, que pues voy a ser sincera, no todo el tiempo tomo mi desayuno, pero cuando lo hago me siento que ya mi estomago como que tiene una fundación, ¿verdad? Una fundación donde la comida cae tranquila y todo lo que sea grasa ya con el limón va directamente a la grasa y no se queda donde no hay, donde no nos gusta, que es la pancita. Oye, ya saben, ahí está, súper especial el dato que nos compartió ella, pero siempre nos han preguntado, para serles sincera, porque ella ha estado con nosotros anteriormente, la hemos tenido aquí en cabina y es una gran bendición poderla tener nuevamente. Nos han preguntado y nos han dicho que tiene un cabello precioso, ¿cómo se lo cuida? Por aquí nos preguntan algunas chicas especiales, a ver, cuéntelos, comparta con nosotros ese tip también. Muchas gracias por hacer esas preguntas y sí, también en mi cuenta personal he recibido las mismas preguntas y bueno, ya que estamos al aire, vámonos de una. Este, no me gusta pintarlo, pintarlo, no me gusta ponerle ningún tinte, me gusta mucho este, lo natural. Agarro este, un poquito de aceite de coco y todas las noches me lo pongo en las puntas, solamente en las puntas y en la mañana me lo lavo normalmente con un shampoo y ya este con el condicionador y al final le pongo una cantidad menos de aceite de coco y ya me lo aplico todo en el pelo y así es como lo mantengo. En la noche tengo una rutina que me encanta mucho, cuando lo quiero tener un poquito rizado, entonces... ¡Wow! ¡Ay! Es que es una rutina media extraña, ¿verdad? Pero déjenme hacerla así. Agarro un calcetín, ¿verdad? Un calcetín de mi esposo, limpio. Este, lo agarro así y lo hago como un... ¿Cómo le dijera? Como que lo retuerzo, ¿verdad? Lo retuerzo y me lo pongo acá y me lo marro acá atrás y agarro una sesión de pelo y lo pongo adentro y lo jalo. Así que le hago como una trenza adentro del calcetín y ya me duermo con este y en la mañana nada más me quito el calcetín y ya, lista, estoy para irme para el trabajo o para lo que tenga yo en ese día. Entonces, me gusta mucho cuidarlo este y no ponerle tenazos de así calientes ni nada. Eso me gusta mucho lo natural que viene siendo. Solamente el aceite de coco y el shampoo regular, natural también. Y eso es todo. Yo pienso que para mí el tip viene siendo no usar nada que sea caliente. Si quieren ondas, listo. Y usted me comparte una vez que tiene un tip para mantenerlo liso. Así que yo tengo el de rizado y se tiene el de liso. Bueno, pues chicas, de a uno. De a uno, aquí vamos una a una. Pues, ¿qué les cuento? Para mantener el cabello liso, lacio. Esto lo aprendí de las chicas preciosas caribeñas. Por cierto, un saludo muy especial para las chicas preciosas de República Dominicana y Colombia. Bueno, pues ellas me compartieron un tip súper especial para las chicas que están conectadas. Pues aquí estamos compartiendo tips de belleza con cada uno de ustedes. Estamos aquí ocupando, por supuesto, el espacio de mi compañero Chim Morales. Es al mediodía, su programa. Pero aquí estamos con ahora este día también, por supuesto, súper felices compartiendo con cada uno de ustedes. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Es muy simple y sencillo el querer tener un cabello lacio. Por la noche, usualmente nos peinamos el cabello, por ejemplo, de forma bien al revés y nos ponemos muchísimos ganchitos, muchos, muchos ganchos alrededor. Y luego nada más nos ponemos como una de esas gorritas para dormir en la noche. Y al siguiente día, simple y sencillamente, nos quitamos esos ganchitos y esas gorritas. Y ustedes verán qué lindo se ve el cabello súper lacio y bien bonito. Yo lo he hecho en un par de ocasiones, para ser exacta, como unas cinco veces. Y me ha quedado muy bien. Y eso que mi cabello tiende a ser un poquito menos, no sé, no es tan lacio, es como un poquito más quebrado. Y cuando lo que yo tengo lacio, pues eso es lo que hago. Es simple y sencillo como eso. Así que, saluditos muy especiales. Chicos, muy buenos. Buenas tardes. Ey, salúdenos por ahí. Vamos a ver. Vamos a enviar saluditos. Saludos ahí. Vamos a darle el tiempo ahora para que manden los saludos. Vamos ahora. Ay, con muchísimo gusto. Deje. Vamos a regresarnos un poquito para atrás. Vamos a ver. Le vamos a enviar saluditos a Jeo. Jeo Volpo. Salud. Así, así. Así, así. Sí, lo dije bien. Listo. Vamos a ver también, vamos a ver a Adelson Méndez y César Escobar y Gutiérrez Ema. Ay, hermosa. Y ahora sí. Ok, perfecto. Y tenemos también más saluditos. Vamos a ver. Tenemos saludos también para Isabela. Chabelita. Chabelita, buenas tardes. Feliz viernes para Sam de León. También para Ozil López. También saluditos para gente preciosa de la capital de Guatemala. Y por supuesto, ¿de dónde vas? De la... Ay, es que yo les quiero saludar a todos. A todos. A todos. Mire, ay, yo pienso que todas mis personas que hablan español, toda esa gente que habla ese lindo idioma, para mí, para todos, para todos, para todos. Empezamos desde Colombia y terminamos en Guatemala. Ahí está México, que es un lugar tan hermoso y tengo unas amigas y compañeras tan hermosas de México. México tan lindo. Ay, saluditos a todos. Ah, pues ya saben, saluditos para todas las personitas, por supuesto, de Habla Hispana, que radican aquí en el estado de Michigan. Así que muchísimas gracias de todo corazón por estos momentos tan lindos y maravillosos que hemos compartido. Y traemos sorpresitas, ¿verdad? ¿Verdad, Laura? Traemos sorpresitas, por supuesto. Esta no será la primera ni la última vez que tendremos a esta belleza que nos acompaña aquí en Carolina. Siempre vamos a tenerla por aquí, primeramente Dios, ¿verdad? Sí, Dios quiere aquí. Así que es algo que estamos por ahí cocinando lento, pero bien. Pero bien, ese arroz de que se cose, se cose. Sí. Discúlpenles que estamos un poquito nerviosas, es porque estar aquí con ustedes no es cualquier cosa. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, platicar, llegar a lugares que, pues, ni idea teníamos de que podíamos llegar gracias a esto, gracias a este bello público que tiene la mejor GR. La verdad que sí. Exacto. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, también a la tecnología, ¿no? Así que les hacemos la invitación, ahora y yo, a ver, les hacemos la invitación a que, por favor, le den like a la página de La Mejor GR y, por supuesto, bajen la aplicación, que vayan a www.lamejorgr.com y, por supuesto, por ahí nos podrán escuchar y llevar a cualquier lugar, ¿verdad? Claro que sí. Y nos dejan saber si ya tienen la aplicación de La Mejor GR instalada y tendrán una sorpresita muy hermosa. Así que nos dejan saber en los comentarios si ya tienen la aplicación de La Mejor GR, para que no se pierdan nada. Y ya ven, y traemos también sorpresas de pronto, ¿verdad? Si usted comparte ahí y dice, ya tengo la aplicación, o de pronto nos puede llamar al 6-8-0-5-19-58. Y aquí, pues, por supuesto, vamos a ir anotando su nombre y vamos a hacer una rifa de algo súper especial que viene por ahí. Así que vamos a ver qué nos dice La Chabelita por aquí. A ver. Dice, un saludo para los de la capital del mundo. ¡Saluditos! Para la capital del mundo y, por supuesto, para el país de la eterna primavera, Guatemala. Y, pues, ¿para qué más? Para Las Cruces, San Carlos, hija. ¡Saludotes! Hay mucha gente aquí de Las Cruces, San Carlos, hija. Y, por supuesto, para la gente preciosa de Oaxaca, México, Veracruz. También de la Ciudad de México, también de la Ciudad Capital, Guatemala. Así que vamos a dejarle el tiempo a ella, a ver si le gustaría compartir de pronto algo más, porque el tiempo aquí en cabina vuela, ¿no es así? Vuela, claro que sí. Este, por mi parte, por este momento, yo pienso que sería todo. Fue un gran placer poder estar aquí y poder platicar con ustedes, aunque haya sido un poquitito, como Marisa lo mencionó, estaré acá con ustedes un poquito más. Así que si tienen preguntas, si tienen otras dudas, por favor, déjenoslas saber ahora, que en los programas siguientes, pues, con gusto, vamos a ir poquito a poquito, poquito a poquito, pero se las vamos a responder todas. Realmente estoy muy feliz de poder ver compartido este momento tan lindo, porque no era algo que fue planeado, fue así, espontáneo. Y yo dije, ay, yo les quiero compartir, les quiero compartir de este pequeño truco que yo tengo que me ha funcionado. Lo vengo haciendo de años y me ha funcionado demasiado. Muchas personas me han preguntado por él y, bueno, dije, ahora que estamos acá, de una. Exacto, así es. Muchísimas gracias. Y ahí tenemos también saludos para Carmen Silva, que nos dice hola. Así que hola. Hola. Y pues, al mismo tiempo, pues, lastimosamente, como mencionaba, el tiempo aquí en Cabina vuela y nosotros tenemos, bueno, que despedir a nuestra querida invitada de este día. Así que tome su tiempo para despedirse y ya nos vamos a una pausa comercial, porque si no, ¿qué le parece si después de despedirse nos manda la pausa comercial? Gracias, sí. Con muchísimo gusto. Muchas gracias nuevamente. Esta no es una despedida, es nada más un hasta pronto. Les vuelvo y les repito, si tienen algunas preguntas, por favor, acá en los comentarios me los dejan saber y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias por sus tiempos y de estar acá con nosotros. Muchos besitos y nos vamos a... ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Una pausa! ¡Uno con excelentes beneficios, grandes bonos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a las personitas que tomaron el tiempo para comentar y para darnos las buenas tardes, para decirles también nosotras que les deseamos que disfruten de este viernesito al máximo. Es viernes, viernes social y el cuerpo lo sabe. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Como dice nuestro compañero Ochi Morales, dice, pórtate bien y cuídate bien. ¡Nada de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, exacto! Y yo siempre digo, porque sé bien que es gratis y beneficia el alma. Así que regresaremos en breve. Nos encantaría quedarnos más tiempo, pero ya el tiempo vuela. Así que saluditos para Benjamín Jiménez. ¡Saludos Mari! ¡Qué guapa se ve! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Ya ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! cada hora de ustedes, saludarles. Saludos, bella mujer, me puede poner la canción, el baile del Zacatito, de Tierra Cali, por supuesto, viene esa canción. ¿Nos quedan bailando? Por supuesto. Empezamos la fiesta aquí en cabina ahorita. Ya. También saludos para Esmeralda Rodríguez, nos dice, hola, hola, feliz viernes, Esmeralda, un besote para usted también. Después de los comerciales, por supuesto, vendrá la canción de Tierra Cali, de Zacatito, el baile del Zacatito, y nos quedamos y empezamos la fiesta aquí, ¿verdad? ¿Estás muy bien? Sí, muchísimas gracias. Pero bueno, entonces, si ya tienen la aplicación, por favor, escúchenos y sigan en sintonía, ya que a la una en punto también tendremos una entrevista súper especial con una chica muy especial también. Esperamos que esté aquí, tendremos una entrevista con la Cámara de Comercio, por supuesto, estaremos hablando en cuanto a todo lo que va a acontecer este martes que viene ya la celebración de lo que es la Cámara de Comercio y todo lo que va a estar aconteciendo, la alfombra roja y las personas que han sido nominadas como personas que han sido muy exitosas en cuanto a los negocios locales, así que va a ser algo bien bonito, muy hermoso, muy hermoso, así que manténganse ahí, manténganse ahí, no se vayan, a la una, ya tienen cita, apártenlo. Agarren las palomitas, eso es lo que yo siempre hago cuando veo la mejor herre. Agarro mi bolsita de palomitas y mi niño se sienta conmigo, ahí, muy quitado de la pena, feliz de la vida, así con las palomitas, así que, palomitas, y si no quieren las palomitas de esas que traen grasita, pues agarren de las que son orgánicas, listo, no hay excusa. Así es, ahí está, vaya, ahí nos dice, fíjense, fíjense M Roda le dice. Hola, saluditos, ¿qué nos dice? Saluditos, dice. Saludos paisanas, pues saludos querido amigo, fíjense musical, el grupo del pueblo arriba, así que. Y su marimba que está. Y su marimba que está, sí, es el lindo, yo sé, con él. ¿Saben que tenemos? Marimba, aquí, ¿verdad? Sí, local. Local, así que ahí le dejo la cámara a mi amiguita aquí, y voy a buscar la canción que nos dice. ¿Saben que me la quiere dejar? Claro que sí, es toda suya. Es toda suya. Hola, vamos a enviar otros saluditos. Son más probables a graduarse de la escuela secundaria y la universidad y crecer en su... Probablemente me tengo que retirar, me tengo que ir por el momento, pero como les dije anteriormente, espero poder estar acá con ustedes nuevamente muy pronto. Está en nuestros planes. Vamos a ver si Dios nos lo permite, aquí estaremos. Así que yo me retiro. Fue un gusto poder aquí leer sus comentarios y enviarles saluditos. Y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. ¿Me voy? ¿Se va? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias. Hasta pronto. ¿Quieren otra cita? Ella ya se comprometió. Nos vemos, nos acaba de decir, el otro viernes. Así que nos veremos aquí el otro viernes y nos vamos al aire con la cancioncita que nos solicitaron. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 12 ya con 29 minutitos y aquí vamos con esta canción que se titula El Baile del Sacatito de Tierra Cali para saludar y para, por supuesto, enviar saludos a toda la gente linda y preciosa que está conectada. Nos vamos con esto. Ahí está la cancioncita, así que yo me despido también de este video. Regresamos en breve. Un saludote y un beso.